¡Suscríbete al canal! Las fotos espectaculares del eclipse Esta es una foto de lo que llaman El anillo de diamantes Ahí está el anillo Aquí todos vemos un diamante O esta foto espectacular Mientras estamos tomando esta foto Las personas serias, todo el mundo gritaba Que tomáramos una foto de grupo ¿A quién se le ocurre tomar una foto de grupo durante la totalidad? Finalmente, yo la tomé Cuando ya había pasado la totalidad Porque todos estaban ya llorando Ya habían viejas que estaban Digamos, se hayan desgarrado las vestiduras Los viejos Este tipo que había aquí Yo lo creí, hombre, hasta ese momento Lloró, Alejo lloró Una cosa espectacular Bueno, termina el paseo Termina la totalidad Fueron dos minutos y treinta y ocho Pagué dos millones No me interesa, no Como cuatro millones Para vivir dos minutos y treinta y ocho Con toda esta manera de marihuaneros Sensibleros Yo no lloré Yo no lloré Porque yo ya no era virgen Correcto Yo ya no era virgen La gente virgen la que llora ¿Entiendes que no? La emoción es espectacular Y nos fuimos para el lugar más hermoso del planeta Esto que hay aquí es contaminación ¿Qué belleza, hijo de puta? Nosotros aquí llorando Es que es el siata Que no, que nos vamos a morir todos Que no, que ya Que suicídese Y miren la contaminación en esta ciudad Yo no sé Nosotros sobrevivimos a Santiago de Chile Es la cosa más impresionante La gente por ahí Vendiendo bolis y todo en la calle Yo no entiendo cómo hacen Con esa contaminación Que hay en Bogotá Todos los estados, etc Pero el chito que les vamos a recomendar Para que pasen Ustedes se van a Santiago Estarán ya listos Estarán bastitos Y van a esta montaña, etc Pero de ahí se van Para estas montañas, muchachos Cosa tan espectacular Esas montañas Es un paisaje así tipo ¿Tipo qué? Es que tipo Tipo Suiza O sea, yo me sentía en Suiza Pero a dos millones y medio del pasaje O sea, una cosa espectacular ¿Cierto? Y bueno No falta ir metida Hasta Diana Subiendo la cosa Y lo más espectacular Es que nos arranca de Santiago Estuvimos en la Serena A cero metros Y llegamos hasta la altura De dos mil 465 metros Más cerca de las estrellas O sea, Bogotá no es Es aquí Espectacular Nieve Nadie llevaba equipo para la nieve Excepto yo Y pudimos estar en las montañas Maravilloso Si van a Santiago de Chile Tienen que ir a las montañas Pregúntenme ¿Dónde es lo más alto? ¿Dónde hay nieve? Y se van para allá No se vayan a poner a fuego No se vayan a los primeros lugares Este es el único lugar Una de las cosas más bacanas de Chile Es que uno va por una carretera tranquilo Y se encuentra Observatorio Toloro Cerrado El primero El primero es 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 Los colombianos Nos viene tocó a Leo Y a los otros muchachos Maravilloso Ah Entonces, ¿qué hicimos? Nos tomamos una foto Desde León Ahí está Espectacular observatorio Allá Entonces, nosotros Dijimos Las penotas Pa que Leo Crea que fuimos Tomamos una foto Con la cámara De Alejo Y tomamos unas fotos Espectaculares Díganme si no para Que estuvimos allá Ah Sí Incluso hay uno Con construcción Oiga, tengan en cuenta Que estos son Los observatorios Más espectaculares Del mundo Las investigaciones Que va aquí en el coloquio Están allá Estos son los observatorios Bueno La finca De un amigo Es así Puta Una finca Y finalmente Tomamos esta fotito Pues como para que Todos ustedes Disfrutaran ya Del evento Como en su totalidad A la avenida Estábamos tan llevados Del hijo de puta Que solamente logramos Con los tres más bonitos Del avión ¿Cierto? Y les tomamos una foto Pasaron Chavos Que hijo de puta Claro que yo me veo Aquí normal ¿Cierto? Estas dosis Se les ve El trasnocho Inmediatamente Y la experiencia Pues muchachos Repito La vimos Porque la tomamos Tres fotitos En total Bueno Entonces Mirad Se ha acabado el coloquio No, mentiras No, se ha acabado el coloquio Todavía No esperan dos horas De coloquio Vamos a ver Ojo Vamos a ver los videos Vamos a ver los videos Alejo Romano Hágale Eso ¿Tiene la una? Sí Bueno pues Vamos a ver el eclipse total En video De lo que él habló Es como un resumen Hay muchas cosas Ahí repetidas Pero van a ver Un fenómeno Que hasta pocas veces Se ve Al menos en video Una cosa que se llama Las bandas de sombra Antes y después de Del eclipse Y van A ver A ver A ver Un audio Un momentico Que el audio es importante Un audio Escuchara aquí Diciendo palabras Llorando 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 Eso Ahí viene Llorando E le piade Al sonido Mçar Moti M worship Mente M23 Bum åtate ¡Gracias! 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 Esa es la parte de la que me quité la camiseta! ¡Gracias! Estaba dando este calor... Oiga... había unos grupos de soldados que decían Yo les dije pasiva, yo no sé, ellos sí se rieron, pero yo les dije pasiva, yo les dije parido. Sous-titrage ST' 501 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 Nosotros a una cuadra en el apartamento y con calefactores en la sala. Bueno, muy bien. Entonces lo que hicimos fue poner un campamento, reclamamos el sitio, vieron que pusimos la bandera inclusive, entonces vamos a reclamar a Astia. ¡Telente! Muy bien. Dentro de las cosas hicimos algunos experimentos como el de la medición de la sombra de un nomón para intentar el ejercicio de medir el tamaño de la circunferencia de la Tierra. Sí, el experimento de la Torsten, entonces estuvimos trabajando ya y al mismo tiempo aquí en el planetario también. Vamos todavía pendientes de revisar resultados, pero bueno, ahí estamos. ¿Y la sincronización era al inicio de qué? La sincronización era a la hora. O la hora. Ah, ahí ven la camiseta, puede ser. Ahí se ven la camiseta. ¿Ustedes cogieron blanco? Sí, sí, sí. Las más blancas, las más negras. Sí, teníamos que estar cubiertos por la orilla, pero suficientemente fue resguardado del sol durante todo el día, porque ahí estuvimos acampando desde las 10 de la mañana, muchachos. Sí. Sí, no menos de las 10 de la mañana. Bueno, entonces lo que yo les voy a mostrar es algunas de las fotos del grupo tratando de darle créditos a los que alcanzaron a pasar las fotos, porque es que tenemos todavía muchas fotos sin procesar. O sea, estas son las que, algunas de las que tenemos, fueron tomadas básicamente con cámaras Canon P6, las dos Canon SH530. Las dos Canon P7i con el lente vivita, pero no tenían una Nikon de los años 90. Sí, entonces, el punto es este muchacho. Bueno, nosotros no somos fotógrafos, nosotros somos, la mayoría somos maestros y la familia es nuestra. Entonces, lo que queremos ver acá es, digamos, las fotos que consideramos como más decentes. Cuatro, muchas veces. Aquí se ve el oscurecimiento del limbo. Espectacular. Sí, entonces, ahí pueden ver, pues, aquí, pues, las fotos de la parcialidad. Mucha gente alrededor de una playa. Sí, incluso había una familia que se dedicó a tomar una foto a nosotros. Es que si no, si dicen, esos loquitos que están haciendo, ¿qué no hay palo ahí? Sí, sí, claro. Sí, entonces, muy particular, porque nosotros éramos los más escandalosos en ese sector de la playa. En el eclipse del 1998, en el bus y en el hotel, cantamos O Solé Mío, y entonces les propuse yo, bueno, vamos a hacer honor a William Cove, vamos a cantar O Solé Mío durante el eclipse. Bueno, vamos con la siguiente. Tenemos acá la secuencia, la secuencia lograda por William. ¡Espectacular! ¡Por favor, William! ¡Esplausos! ¡Súbete! Durante el eclipse, estuvimos, estuvimos, además, midiendo la temperatura y la humedad relativa. Esta se midió por un reloj de estos misteriosos, pues, que hay en la hora. Y ahí se ve, pues, la variación, cómo pasamos... ¿Cuánto, cuánto? Cómo pasamos... El que nos registró, Carlos, fue del orden de 7 grados, que bajó la temperatura, del orden de 7 grados. ¡Cállate! Todavía hay que analizar, porque no está dormido, sí. Bueno, les quedó claro, pues, que sí hicimos la tarea, ¿no? Bajó de 20 grados para un 0 a 30 grados para un 0. ¡Ok! Bueno, esta es una foto de celular. Una foto de celular, pero me parece espectacular y que había que rescatarla. Y, bueno, aquí vienen las fotos de totalidad. Entonces, está, como dicen en mi casa, pobremente. Sí, pobremente. Bueno, esta es la foto de totalidad, Corona... Jonathan, vení. Esta, no. Esta es una... Es un apilado de... O sea, yo hice varias fotografías de Corona en varios tiempos de exposición. Entonces, con la ayuda de Jonathan, luego hice el apilado para que tratara, pues, como de verse... Ah, no, trampa, trampa. Usted se ha ayudado a Jonathan, ¿no? Ayudó a Jonathan. Malas, malas. Eso no hacía la piel. Ah, sí, sí. Listo, pero hay una de Corona exterior muy... Muy bonita, que es la de fondo, que es la más interior en esta imagen. Bueno, este es el final de la totalidad, pues, el anillo de diamantes que logré conseguir. Y aquí viene... Este es un videíto que... La imagen inicial es la mía, luego van a ver qué se superpone, la imagen del SDU, que es uno de los satélites que hace... Ahí se ve dónde están las fulguraciones, que las logré detectar, pues, durante el eclipse. Ahí se ve. Sí, sí. En coincidencia, pues, con el asunto. Gracias, Julián, por el montaje, es muy amable. Y aquí tenemos la familia Santa Pérez y su representante, por allá, Juan José. Entonces, traté de no... O sea, ni siquiera de encuadrársela, sino de respetar. Hay quebo fulguración, ¿no? Sí, sí. Sí, aquí hay varias, hay varias. Arriba, por todo el corte se ven... Sí, lo ven en detalle, lo logran encontrar. Y, bueno, los anillos de diamante de Juan José son una cosa espectacular. Y vele el rojo al sol. Es que vele el rojo al sol en Burra. No, por puta. Eso no se ve en los... Sí, así es. Bueno, ahí está. Opa, que se hagan una idea. Bueno, y ahora, la base de parcialidad solamente... De hecho, solamente voy a mostrar esta vez para mostrar el detalle de cómo se iba distorsionando la imagen del sol. Al bajar el sol. A medida que se iba poniendo cerquita del... Digamos, sobre el horizonte marino, ¿cierto? Porque como nosotros teníamos... Uno de los objetivos era precisamente verlo allá para verlo hasta el final. ¿Cierto? Verlo hasta el final, cosa que algunos tuvieran dificultar con eso. Nosotros no lo habíamos venido. Precisamente, hemos pensado por ese pequeño detalle para poder ver hasta el final del eclipse y leer la apuesta de sol luego del eclipse. Esta vez más o menos el atardecer. Las gaviotas se despalomaron por completo durante... Ah, los animales. Las superaron animales. Sí. Había un montón de gaviotas volando muy ordenaditas hasta que llegó la totalidad. Y en algún momento se embolataron, pero por completo. Hay que dar algunas dentro de la gota. Había mucho perro. ¿Perro? ¿Qué hicieron los perros? No, siguieron en los huyos. Yo no... No, no, no. Ellos ya son felices. Listo. Ellos ya son felices. Las zorras cambiaron. Sí, sí, sí. Sí, bueno, entonces... Sí, o sea... Ahí está Virulais. Virulais y Foto Terro, que no se puede faltar. Entonces, aquí en dos versiones, la versión de Bullián de Lejos y la versión mía, se atravesó la dueña, pues lastimosamente lo he dicho que tomar la foto con la dueña incluida. Bueno, las estrellas de la noche anterior al eclipse nos fuimos hacia... A ver, nosotros habíamos hecho trámites para tratar de subir a la silla y hacernos Toloro. Muy difícil la subida a la silla, nos la negaron, o sea, no nos la iban a cobrar, pero nos la negaron porque el presidente Piñera confirmó ida a la silla. Piñera matalero. Exacto. Con la matatinto hasta ahí. Y la segunda, con la cancillería chilena, estábamos tratando de hacer la subida a Toloro, pero resulta que precisamente... O sea, pero queríamos ir en plan del día anterior o el día después y no, definitivamente no se pudo tampoco. Entonces un día dijimos, no, pues vámonos para Toloro hasta donde se pueda. Y nos fuimos hasta que nos encontramos la baranda pues que marca la entrada y el perro desde ahí ya nos dejaba pasar. Ahí nos hicimos... Y San Toloro está cerrado primero, el segundo y el tercero. Entonces esta es la noche del 1 de julio. La noche del 1 de julio, pues ahí vemos pues la galaxia, el metro de la galaxia, las nubes de Magallanes y la región de Cruz del Sur. Y de las nubes de Magallanes y la región del pueblo sur celeste. Que está allí pues en la derecha. En la derecha. Está señalado. Sí. Qué pena hermanos, que hayamos traído todo el equipo. Por acá. Bueno, entonces tenemos... Me perdí, me perdí. Acá tenemos la Cruz del Sur, entonces hacia acá tenemos en esta región de Octans, por acá tenemos el sur celeste. El sur celeste. Aquí se ve pues el saco de carbón. Claramente pues de la... De la... De la... Y la región de Carina pues pone a Carina a la vista. Y similares. Aquí Júpiter pues dentro de la... Todo a simple vista desde el día que íbamos por la carretera. Lo del tema de la carretera no fue bien interesante porque nosotros cogimos un aplicativo que nos decía la ruta más corta. Menos mal la mayoría... Pues... Eh... ¿Por qué? Eh... Digamos... No, eh... Eh... En la noche que... En la madrugada que llegamos a Santiago estaba en un neblinero impresionante que... Mejor dicho usted... Bueno, si usted tenía ganas de ir al baño, usted no veía por la neblina con lo que necesitaba de ir al baño. El caso... El caso es que en un momento dado el guía y el cuarto carro, porque íbamos cuatro carros en caravana, se emparejaron el uno frente al otro y dijeron, listo, por acá... Por acá nos vamos, listo. Entonces el uno agarró pa allá y el otro pa allá. Eso. Entonces esos fueron los de buenas. Esos fueron los de buenas, los que llegaron en seis horas a la serena. Nosotros nos seguimos por la ruta inicial hasta donde... Hasta donde la gasolina aguantó. Y entonces nos metimos la cosa más espectacular por los valles... Por los valles perpendiculares a Chile. Sí, o sea, por los que eran perpendiculares a la costa. Pueblos fantasmas de... ¿Cómo se llama? De mineros. De mineros. Túneles de una sola vía donde uno no sabe si se va a encontrar un carro en el otro sentido. Un paseo espectacular. Paramos en un momento dado... Como siempre los perdidos se te va a ver. Buscando donde hacer piquitos porque ya llevamos como ocho horas en carretera y encontramos un pueblo... Eso va a sonar muy feo. El pueblo se llama Putaendo. No puteando, no. Putaendo. No, aquí puteando en cine. No, no, nosotros no estábamos haciendo eso. Estábamos en Putaendo. Y llegamos y había un viejito y un señor arreglando como una marquecina ahí en una puerta y preguntamos pues que si había donde pudiera la muchacha entrar un momentico y que no. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no te viene? De Medellín, Colombia. Se vinieron desde el Tantejo de los minutos de Sombra, Putaendo. Se vinieron desde el Tantejo de los minutos de Sombra, Putaendo. Y todo terminado. O sea, ustedes van al norte de Chile y no les termina la frase en PUC y me hacen que identifican que no lo tienen. Entonces, es importante pues que lo hago. Bueno, en la noche entonces del 4, en la noche del 3, fuimos al observatorio, al observatorio público, que es propiedad de la municipalidad de Vicuña, entonces... ¿Y nosotros también fuimos? Sí. ¿Pero salimos a la boleta? Exacto. Nosotros sí, ese día hicimos una repartición de para dónde queríamos ir, los unos subieron para Vicuña, los otros nos fuimos para Punta de Choros, a la reserva del pingüino de Humboldt y vimos también pues las... ¿Los pingüinos? Las zorritas, los pingüinos. Ah, lo que sí. Listo. Y bueno, estas dos imágenes son de Juanjo desde... Desde el sitio pues de... Ah, no, el de la izquierda es en la entrada de Toloro y la de la derecha en Mamayuca. Entonces, Mamayuca es el observatorio, entonces cuando escuchen entre nosotros de pronto dicen Mamayuca, no es un insulto, es así, hay una canción, hay una canción que es Mamayuca. Bueno, listo, entonces las estrellas pues que vimos en esas noches, lo mismo pues más o menos al... Con el cerro... Ese cerro es el cerro Mamayuca, y aquí lo van a ver un poquito mejor, el de la izquierda. El de la izquierda pues, o sea, está un poco espectacular. Ese cerro lo vimos, no sabemos que llamaba así. Como si fuera un volcán, un volcán activo, pero la actividad es la vía en la izquierda. Y bueno, intentamos, intentamos muchas veces hacer la fotografía pues de las estrellas en rotación, pero el compañero con el carro, un poético más arriba, no nos dejó. Cada que nosotros íbamos a tomar la foto de la exposición, pasa, abro y cojo el carro, entonces, todo lo han dicho, la mitad, eso, la mitad de la gente que fue desde Medellín se fue a meter el carro hacia la entrada de Roto Lolo esa noche, entonces, bueno, eso fue lo que nos... Gracias. Bueno, y ¿cuánto paseo entonces se alcanzamos o...? ¿Cuánto paseo? Un poquito, hágale, 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 hasta las nueve y media. Bueno, las fotitos que tenemos acá, pues, o sea, no tenemos el presupuesto, pues, para que los videos están estupendulares, lo dice un poquito de afán. Le propongo una cosa, veamos las fotos de Johnny. Listo. Y al final, entre los amigos, podemos ver las fotos cuando paseo. Hágale, hágale. Bueno, es que les dejamos las fotos más feas del paseo, entonces, es que no hay, todavía falta cuatro paseos, no, no, falta uno de los amigos de Kepler del Oriente Etioqueño. Los amigos de Kepler, ¿qué? Ah, vamos a hablar, así, los amigos de Kepler, mientras van montando, que también estuvieron, y van a ver las fotos, pues, las fotos, no es la pena mostrarlas, pero hay que verlas de todas maneras. Y vamos a ver entonces. Vale. Mientras cuadran, posiciono como para resaltar, a menos de los grupos de nosotros, yo creo que una cosa importante, pero el primer eclipse de Miguel, de Liliana, de Lidia, 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 del tercero de Lidia, y no sé cuántas personas pueden contar que han visto cinco eclipse de Lidia. ¡No! bueno no aplaudimos a ellos aplausos para ellos para Diana no hay aplausos porque es una rica y reputada como es que ha visto 5 eclipses bueno hubo un avión que pasó por encima del pacífico no estaba por encima de nosotros lamentablemente en el que iban los millonarios del mundo y vieron durante 8 minutos los millonarios me refiero a quien escribió ahí el Max Zuckerberg este el o el Moss no creo que el o el Moss vieron durante, como Bill Gates bueno nosotros y el mismo avión, no estaban aviones disparados estaban en la zona estaban en la zona Rihanna también estaba, bueno pues claramente no la vimos y los que iban en el avión vieron 8 minutos de clipses o sea, seguramente unos 900 km por hora a seguir la sombra del sol y mientras tanto tiene que ir con la ventanita correcta yo le voy a contar una vez que el lado de la ventanita correcta la ventanita del lado del eclipse cuesta 10.000 dólares el pasaje y la del otro lado se la regalan a uno si quiere eso fue lo completamente no parqueo nada bueno, más detalles más impresiones del eclipse bueno, sigamos con el eclipse 2024 Estados Unidos ah, no sé si es el gran cañón eso es el gran cañón pero hay uno 2024 entonces es arrancando por México subiendo por Estados Unidos estamos hablando que los que hemos mencionado en 2023 2024 son en América ah, perdón 2020 en Argentina y Chile 2023 en Colombia en la de Ciudad de Tijuana pero es anularla no hay colona pero igual usted va a ver un anillito parsec espectacular 2024 México y Estados Unidos pero prepárense el mejor de todos dos putas 2027 ¿usted qué va a hacer? no, usted no 2027 este sí, este sí 2027 luxo no, no lo veo animados no lo vi como animados luxo Egipto puta usted se imagina bueno, usted ha hablado de los templos de tu puta 3.000 años es en agosto dura 6 minutos la totalidad o sea, casi 3 veces este y usted va a poder tomar las fotos hermano con los templos egipcios además de que va a poder viajar se va a enfrentar con Daesh un montón de cosas muy interesantes con más blindados nada así no, entonces tuve un amigo en estos días que fue a Egipto yo estuve en Egipto y el tipo me contó que para ir del Carino a luxo te va uno en un bus pero que va la lata fue puta para no pararle a nadie te parece que la ruta hacia el sur es un poquito peligrosa recuerden en Chile nos gastamos un millón de pesos por persona a Danf por ahí 6 millones porque los árabes le sacan a usted todas las platicas que tengan vendiéndole maricadas entonces prepárense 2027 tienen tiempo de ahorrar ustedes que son pobres o sea ustedes ahorran 500 pesos todos los días y aquí allá se consiguen los 45 millones que van en el paseo bueno no mentiras que no estamos ya empecé a ahorrar yo empecé a ahorrar yo empecé a ahorrar para que nos vayamos para Egipto a ver en 15 de la tarde acuérdense usted también fue la primera vez que vieron de vista ah no fue ¿qué pasó? se acabó ¿no te llevo? no la señora de yo no está por aquí bueno ¿qué pasó otra vez? se fue se fue no hay presentación pero entonces que lo van a tener que reiniciar que tenga más o menos la edad no sé unos 38 años así pero en los 40 años va a haber unos 45 eclipses de aquí a que se muera correcto no a usted todavía le tocan más usted le tocan para ir unos 60 unos 70 eclipses ¿qué quiere decir? que van a ver ese número de eclipses en su vida y que tiene la oportunidad de verlos digamos en lo que le queda de vida entonces por favor no desperdicien la oportunidad de ver un eclipse total ahorren lo que sea en un lugar en el mismo lugar de la tierra pasa un eclipse cada 400 años cada 400 años entonces en el valle hubo un eclipse en el 91 en el 2.391 ahora habrá otro muy bien ahora en este con este ¡qué oliva! hay disculpas los problemas técnicos bueno también vamos a mostrar un poco cómo fue la trayectoria de nosotros del grupo que no solamente pudimos ir dos personas totalmente el presupuesto desde que empezó el viaje fue una experiencia muy 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 alentadora de verdad que tuvimos momentos muy bacanos ya estamos preparados ya viene aquí nuestro transporte para el chile Johnny en la casa prendo la casa y la nieve nos espera bueno Brandon Echeverry algunas personas lo conocen él es nuestro fotógrafo aquí también en Medellín en ese momento está en México en Tijuana también realizando este tipo de actividad en el viaje tuve la oportunidad de realizar esta fotografía que es un orgullo personal es un centro galáctico desde la ventanilla del avión en pleno vuelo el avión está moviéndose vamos a la vecina con luz una señora delante con una tablet jugando muy bacano la iluminación del avión todo y logramos tomar este centro galáctico ahí se puede ver Júpiter todo el centro galáctico pueden medir si quieren ahí el centro y no está incluido en el precio del tiquete no, no, no ese no lo sacamos nosotros de ahí de gratis desde que llegamos a Chile pudimos tener unos paisajes espectaculares una ubicación muy buena en el centro de Chile entonces pudimos también aprovechar este arte tan hermoso los atardeceres en ese sector son brutales tienen un color magenta fucsia no sé una cosa así ¿eso es que el dron? eso es un piso 23 es la terraza un piso 23 es un edificio el cirugógrafo lo llama una cosa espectacular y luego hay que mencionar que no tembló no, no tembló ninguno de los momentos salvados cuando estando pues allá llegando a la serena todo como lo que estábamos hablando de Jorge mucha preparación todo tenía que ver con el eclipse nos pareció muy 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 incluso muy inclusive de toda la parte desde que llegamos de la zona de entrada del pueblo de Vicuña con el eclipse de Gabriela Mistral para los que no saben Vicuña es la ciudad natal el pueblo natal donde nació Gabriela Mistral yo me enteré de eso yo no sabía no, es que yo ah, que yo me leí los libros no, no la que, la que tenemos la cuenta de servicio de Gabriela Mistral bueno como ustedes no sé si todos conocen este dato pero los eclipses del sol son siempre en luna nueva entonces son eclipses en el día astrofotografía en la noche pero entonces aquí hicimos el scouting el día desde que llegamos nosotros llegamos allá estuvimos acompañados de uno de los guías astrónomos del observatorio Mamayuca desde que llegamos él nos llevó a diferentes sectores y tuvimos la oportunidad de escoger con unas herramientas como fotopil y este es el lugar donde nosotros estuvimos en el camino hacia el observatorio Torrelo nosotros estuvimos en un sector muy agradable todo el tiempo tomamos fotos no pero esa la sacaste del apos huevón esa esa la tomamos desde allá todos nosotros tuvimos la oportunidad de estar siete noches pues yo estuve 11 días en Chile y estuvimos siete noches de esto si o sea una cosa brutalísima porno para astrofotografía porno para hacer eso ese es el sur celeste en Chile ahí está en ese sector nos divertimos también mucho obviamente ahí con la presencia del grupo Kepler haciendo unas fotos muy bonitas disfrutando mucho de todo eso este fue el día también tomamos un poco de lo que fue en los cielos de allá las nubes sobre todo el taco desde que llegamos a Santiago había una expectativa muy grande por las sobrecongestiones por la congención que iba a haber en Vicuña y en todo ese sector realmente ellos esperaban una congención muy fuerte por más de una semana la congención fue solo el día del eclipse fue solo el día del eclipse y al día siguiente este Javier que desaparece en el video ellos viven en Santiago de Chile ellos se retornaron al siguiente día del eclipse y se demoraron 12 horas en un trayecto que dura normalmente 6 y los que se retornaron el día del eclipse desde ahí hasta Santiago se demoraron 19 horas derrumbe en ventanas estas son las abueras de Vicuña la gente acampando en el sector observando pues mira llegaron allá y para no pagar los excesivos costos acampando en la entrada pues si en las calles esa sí era el carro aquí les muestro un poco en la parte externa mira donde está el aviso de la entrada de Vicuña también la gente acampando en el sector bueno este video perdóname un dato de verdad para que cuando el eclipse del año entrante que es en diciembre es decir en verano por ejemplo en toda esa avenida del mar en la serena se puede poner las caravanas sin ningún problema durante el eclipse no no o sea en general o sea usted puede caminar aquí ahí ah correcto hay que alquilar caravanas mi chica es un punto grande vamos a cerrar el tiempo tenemos hecho más de 10 fotos en el plazo en el plazo les puedo mostrar aquí al este punto cuál es el enlace el verde arriba arriba se ha hecho la pantalla en la foto que estamos en la foto ahorita que estamos posando el compañero mío y yo es en esta roca desde aquí desde ese punto casi todas las tomas las hicimos las hicimos desde ese sector ¿y quién tomó la foto eso se llamó abuso de radiofrecuencias un disparador remoto me subí yo no tengo un doctor a la psicóloga pues le enseñé algo eso es el sector el lugar era muy 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 bueno también obviamente va a ser un susto en algún momento pero ahorita les cuento el cuento como dato curioso es mi primer eclipse fue mi primer eclipse y como buena primi parada me pasó digamos cacho el amigo mío su amigo tenía un 12 pulgadas también haciendo observación para el eclipse ellos siguieron unos buenos videos también un buen trabajo con nosotros el local de Chile tenía un perrito la llevó una perra y en el momento del eclipse se fue a dormir a nosotros eso sí eso sí tocó eso sí se vio se me desconectó la montura cuatro minutos antes de que fuera el eclipse suerte astrónomo se me desconectó la montura y esta chica que está ahí se llama Karina Leferia si algunos de pronto la conocen en el Instagram ella también es chilena ya la hace salir de su otro programa muy famosa se me apagó se me desconectó la montura y con el estrés postraumático de no tener la montura funcionando los primeros 30 segundos del eclipse no me acordé de quitar chiquito entonces el primer anillo de diamantes no lo pude no lo pude captar este también yo pude lograr esta secuencia este es el campo amplio previo al oscurecimiento total este es el oscurecimiento total aquí hay algo muy bacano pueden ver aquí se ve Venus esa la tocó con la sonica eso es a 24 milímetros aquí está Venus aquí están Polus y Castor y por aquí ahorita está Tegeus se alcanzaron a ver esas estrellas esa foto realmente yo creí que yo no había podido hacer un campo amplio después buscando mirando todos los datos yo dije puta si me quedo si me quedo y la organice quedó muy bacano el plano el sistema volada ahí se ve alargada ah por la corona la corona sí por la corona sí y esto fue después del eclipse alargada en la dirección de la eclíptica sí en la dirección eso sí aquí se ve él cae así realmente esa es la dirección en la que él cae él cae así esta es la dirección puta la totalidad la total que yo logré después de quitar el filtro los primeros 30 segundos perdidos el anillo de diamantes logré fue el último el último anillo de diamantes y lo que habíamos hablado del final a nosotros el horizonte nos lo cubrió una montaña les voy a mostrar aquí se puso el muestro el timelapse el timelapse que se logró ya la montura estaba otra vez funcionando ya y esos últimos segundos a mí pasan espectaculares no de y no lo hicieron la drede no es que escogieron el sitio con fotopills y de ay vamos a escogerlo para que se nos ponga el sol por no realmente sabíamos que no sabíamos doble eclipse nosotros sabíamos que el eclipse con anticipación sabíamos que el eclipse no íbamos a alcanzar a ver el final por el horizonte pero el club de la montañita así fue una cosa muy bacana esta es una conclusión que se llama el ojo de Sauron ateo y las del grupo Kepler nosotros vimos representación del grupo Kepler y el otro compañero que estuvo conmigo se llama Brandon voy a aprovechar a mostrarles una de las cositas antes de cerrar aquí este otro timelapse que se hizo mira allá en las nubes de Magallanes se ve todo el casacacón y me gusta mucho cómo se ven las estrellas a través del agua ay no había pensado que las nubes de Magallanes allá son circunculares allá le circulan alrededor si todo el tiempo otra vez otra vez no pero usted lo muestro otra vez hay una línea de aviones en ese sector que está pasando constantemente hay como una ruta meteoro meteoro molesto ah no este no esta es en la serena esta es en la serena si esta es en la serena es que de pronto miremos así a ver si de pronto podemos ver alguna me lo voy a me lo voy a chicañear aquí un momentico esta foto la tomamos en las montañas es como hace el pie al peñor esa foto esa foto esa luz que se vea al fondo es Santiago de Chile esa luz que se vea al fondo es Santiago de Chile contaminación domínico esto es arriba en las montañas esto fue arriba en las montañas en los Parallones en los Parallones Parallones eso fue en los Parallones a dos mil trescientos metros con nieve un peñón hermoso que logramos captar y entonces nos enloquecimos tomando fotos aquí no se alcanza a ver pero yo por aquí hice manerito de nieve aproveché el angelito y yo quería mostrarles otro timelapse que se hice antes de que ya les este fue esta otra 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 no esta no esta es un rastro de estrellas pero no está ninguno de los dos polos por eso en la zona de ecuadora está el polo norte aquí aquí está el sur y aquí estaría el polo norte no al revés no este sería el polo sur no el sur ceres y aquí no no estamos en chile el sur está más alto el sur es el que está alto y el norte el que está abajo pero es que la foto está tomada así lo voy a mostrar lo voy a consultar los libros de astronomía a ver si a ver esa foto ese es con este uy no los láseres que no ese rastro es con este con las mismas fotos que se hacen los rastros se hacen los tie-labs excelente el día de mañana el grupo Kepler policía política no pagada el día de mañana el grupo va a tener un taller de astrofotografía de campo amplio aquí a las 2 de la tarde y de planetaria de 2 a 4 de la tarde para los que estén interesados me corrié la policía me corrié la policía ya listo un aplauso para el grupo que quiero bueno vamos a por otras cositas pero son libres ya de irse porque simplemente tenemos un video de Alejo pero no de pierna ah no no es para ti veré un video de Alejo que usted no es lo que yo es cierto usted no es el lado no era el atardecer bueno eso excelente oiga oiga pues no se vayan y merecen a tarde no sirven el parque de Alejo Alejo ¿cuál es? ¿cuál es? vamos a mirar musiquita bueno 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 sí bueno 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 yo bueno ¡Gracias! 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 ¡Desde el aire lejos! ¡Vaya la serena! ¡Espectacular! ¡Esta no es la serena! ¡Gracias! ¡Espectacular! ¡Vamos! 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 ¡Falso! 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 Bueno, el fotopaseo. Entonces, pasé a diapositivas, pero no está así como tan espectacular. Simplemente pusimos una foto de... Espera, te voy a volver. ¡Ahhh! Ya, ya está bien, hay que ver. Por el duplicar. ¿Usted es la que lo ve? ¿Usted es trae? ¿Usted es trae? ¿Usted es trae el dibujo? Eso ya queda ahí. ¿Usted es coste de verlo? ¿Usted es coste de verlo? ¿Usted es coste de verlo? ¿Cómo se llama la cosa? Entonces la idea era... Bueno, entonces, simplemente, pues, algunas de las fotos que he organizado, como verán a la carrera, pues, la idea... ¿Por qué no me gusta el coste? ¿Se ha destruido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡La de Italia! ¡Vamos a ver! Sí, o sea, son las... A ver, esas fotos son de... ¿Ve? No sé, esto está... Espera, que yo me devuelvo para arrancar. Entonces, las fotos del paseo... empiezan a la calle. Eso es la llegada... La llegada a Santiago, y así nos recibió... Así nos recibió... Así nos recibió el clima. Esta fue la salida por aquellas... Por aquellas bonitas carreteras secundarias. Y cuando paramos por estos lados nos dijeron... Pues, ustedes están en este momento yendo hacia Mendoza, Argentina. Entonces, se tienen que desviar Corcuta Indo para poder, pues, llegar a la Serena. O sea, estábamos en los valles, como les digo, perpendiculares al recorrido. Se comen... Por allá, las cantidades de comida son enormes. Exacto. O sea, mucha comida, pero cara. Bueno, como verán, pues... El recorrido... Nos encontrábamos de todo tipo de escena... Que no era, pues, las... Métase bajo su propia responsabilidad. Nosotros esperábamos que pagara otro carro, pues, para irnos detrás, ¿cierto? Para que chocara otro, ¿cierto? Bueno, ese recorrido... Cuando... De pronto... Cuando los unos cogieron para la derecha, nosotros cogimos para la izquierda. Eh... Logramos llegar dos horas antes que el último grupo, que se demoró doce horas de viaje. Nosotros nos hicimos diez horas de viaje. Y otros hicieron seis. Bueno, por fin la Serena empezó a aparecer. A ciento noventa y tres kilómetros. Llamamos al apartamento de cines, que no llegamos a mediodía, sino a las ocho de la noche. Bueno... Y más caldo, chavos, que único punto. No, 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 y... Horrible, pues. Bueno, ese es el primer avistamiento de Coquimbo y La Serena, que están en zona conurbanada. Y esa es la madrugada del 1, que salimos a trotar y verificar cómo estaba el clima. Con mucho frío. Con mucho frío salimos y nos encontramos que las panaderías no reciben sino tarjetas crédito y débil. Entonces... Bueno, entonces mire, esos son los parqueros donde pueden quedar libremente acampando. Allá, de hecho, había mucha gente acampando. Esto es hacia el sur oriente. Esa es la cuenta de servicios de Gabriela Mistral. Y es verdad. Ese es el... No les tocaron más. Como la zona de tsunami. Por toda su parte estaba la alerta de tsunami. Estábamos ahí, pues, el grupo en el... En la zona... En la zona del barro monumental. Eh... No faltaba alguien que siempre escondiera la mitad del grupo. Que no se... Que no se dejaba ver. Eh... Solo chicas. Con los señores carabineros. Y, bueno, un honor para nosotros estar en un sitio de una defensora de la educación. Esta es la entrada de Rotololo. Allá está al fondo el perro impidiéndonos la entrada. Y nosotros... Pero fuimos hasta allí, hijo de madre. Pues, esa es la... Esa es la diferencia. El sitio marcado en el área de Coquimbo. Eh... La entrevista, pues, para el... Para el youtuber local. Que nos estaba preguntando qué estábamos haciendo. Luego el día... ¡Oh! Eh... Guanaco. Guanaco. ¡Guanaco! 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 En la... 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 ¡ suits! Bueno, Seveno. ¡AC Someone! ¡Uy! Sí... ¡Y! PORQUE! y por quedarte tardinar y por dejarnos quedar tardinar muchas gracias por quedarse también nos vemos entonces en un mes en el de astronomía pero de aquí hasta ese mes vamos a tener cada viernes otro tipo de economía nos quiero mucho nunca cambie chao